Que vengue a llorar y no a morir Ya no sé si maldecirte o por qué rezar Tengo miedo de acusarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigas que me te van? Hay momentos en que quisiera mejor levantarme Y al andarme ya los sueños rellenar Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora me vuelve a esperar Tengo miedo de acusarte y de encontrarte Tengo miedo de acusarte y de encontrarte